Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Servicio Informativo del Diario Digital Conclusión. A partir de este momento les presentamos los principales títulos del día de hoy. Más de 440 ciudadanos han sido repatriados de Wuhan con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Para el Comisario de Gestión de Crisis, Janés Lenarsnik, esta operación fue una exitosa tarea de coordinación de los esfuerzos europeos para tratar de detener la crisis. China acusa a Estados Unidos de sembrar el pánico por el coronavirus. La cifra de muertes se elevó este lunes a 361 y los infectados son 17.238. La portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático afirmó que Estados Unidos todavía no ha ofrecido ayuda sustancial al tiempo que se dedicaron a propagar el miedo. Nacionales. Murió el juez federal Claudio Bonadio. El juez federal Claudio Bonadio murió este martes a las 6 y 20 en su casa de Belgrano, donde se encontraba con cuidados paliativos por una enfermedad terminal. Así lo confirmaron fuentes judiciales. Dos muertos y 30 heridos al borcar un micro de pasajeros en la Autovía 2 en San Borombón. El siniestro, cuyas causas se investigan, ocurrió poco después de las 6 de la mañana en el kilómetro 93 de la ruta, en la mano que va a Capital Federal. Senado, juntos por el cambio, adelantó que apoyará la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. La iniciativa aprobada en diputados será debatida este martes desde las 11 de la mañana en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y el miércoles se tratará en el recinto. El presidente Fernández llegó a España en busca de respaldo por la deuda y se reúne con Pedro Sánchez. El mandatario argentino se reunirá en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y además con el rey Felipe VI. Locales, se activó un protocolo de detección de coronavirus en barcos que ingresen a la provincia. Si bien desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguraron que las posibilidades de que el virus lleguen son muy bajas, aseguraron que Santa Fe está preparada. Lanzaron la novena etapa de Precios Justos con nuevos productos y descuentos. Del acto participaron el intendente Pablo Havkin y el secretario de Desarrollo y Empleo, Sebastián Chale. Ambos destacaron el éxito del mismo y remarcaron que hay más de 100 comercios adheridos y que el programa ofrece unos 150 productos, incluidos algunos para celíacos. Esto es todo por hoy, pero pueden encontrar mucha más información ingresando en www.conclusión.com.ar Gracias.